El entrenamiento anti-fake debe seguir, por eso hoy te recordamos 5 herramientas de verificación. Fotoforensis, permite conocer si una imagen fue alterada digitalmente. Skylight Webcams, permite ver videos en tiempo real de los monumentos más famosos del mundo, por ejemplo, la Torre Eiffel. Known News, permite saber el posicionamiento de algún sitio web según su credibilidad. Imagine Google, esta herramienta permite saber cuál es el contexto real de una imagen según su origen. También están los bots de WhatsApp, como el de la IFCN, al cual le puedes solicitar alguna verificación. Si quieres conocer más sobre estas herramientas, puedes chequear nuestros videos anteriores. También puedes ingresar a nuestra página web www.fakenews.cotejo.info